¡Felicitaciones! Y bueno, llegó Huayki Tombrosio, que es uno de los autores del libro que presentaron Valdemir y Cristiana. Huayki es escritor, poeta, narrador, artista plástico. He hecho su muestra de cuadros hasta acá afuera, como pueden ver. Bueno, es uno de los primeros coordinadores de la carrera de Letras en el Centro Universitario de Coto, la Facultad de Filosofía y Letras. Es estudiante avanzado de la carrera de Letras y sigue siendo estudiante ahora, Juan. Es autor del libro de 79, que pueden adquirir por acá afuera cuando salen. Y es fundador del BBC, junto con Marcelo, que es pensador en el lleno de cuatro años. Así que, bueno, él está acá, va a leer unos textos del libro que se presentó antes. Y bueno, te dejo la palabra, Huayki. Buen día a todos, gracias por venir y quiero agradecer también a las autoridades de acá que hicieron esto posible. Gracias por su colaboración, por abrirme una puerta. Realmente estar aquí, como estar en otras circunstancias donde se practique la literatura, donde se practique la palabra, de alguna manera. me hace sentir que estoy en mi salsa, de alguna manera, porque me importa mucho la literatura. Yo aprendí sobre vivir con ella en el encierro. Creo que, creo que para mí, la literatura no solo se trata de palabras, letras, ideas, sino que es un sentimiento más profundo que te hace liberarla. Encuentro en ella muchas, muchas secuencias de poetas, partidos que, de alguna manera, en su ironía, porque yo pienso que usan mucho la ironía cuando hablan de ello o del mundo que percibe. Y encuentro en esa inteligencia, en esas palabras, muchas cosas que vinieron, expresaron, que, de alguna manera, van pasando los tiempos y siguen estando. Es por eso una de mis iniciativas a poder escribir, digamos. Sé que la literatura va a durar, aun cuando no me encuentre en concreto, objetivo, en cuerpo, que amo, las palabras van a seguir existiendo. Por más que no lo diga a nadie, no importa, no es el punto. El punto es que siguen estando ahí en este libro, donde realmente podemos revivir a esos escritorios, a personas que se han tomado el tiempo, el trabajo y la literatoria, para ponerle frases en papel que decían a alguien. Bueno, esa también es mi manera de escribir. Yo comencé escribiendo libros con ellos, con Elmire y Luciano. Antes llegía, pues, escribía poesía y con el tiempo dejé de escribir poesía porque me habían robado un paderno con 48 poemas que, confiado e ingenuo, se lo di a una profesora del servicio para que me lo corrigiera y nunca más había volvido esa parte ingenua en la literatura, porque no estaba todavía contaminado con toda la lectura de los otros autores, como Google Live, Google, Google, entre otros siempre lo cito porque creo que en la memoria de las cosas de los escritores y de la palabra está la conciencia también. Y donde se encuentra la conciencia también es un límite y una responsabilidad para hablar. Me siento responsable en las cosas que digo y también me hago cargo porque son momentos, son inspiraciones que empujan a mover el lápiz dentro del papel y esa secuencia, ese tiempo, esa dedicatoria corrigiendo y corrigiendo. y estudiando también para crecer ese linfardo, ese capitán lingüístico, como dice Burlín, y tratar de sumar palabras y ideas dentro de los otros. Yo no me considero más que nadie como escritor ni en la vida real, más allá que como escritor también tengo mucha ironía, mucho sarcan. Me considero, me considero, me considero y se pone en una postura como de anti-humano, pero es todo al revés, es la parte, el mal genio que tengo dentro y que lo saco y que lo saco sin limitaciones para afuera. Digamos, no ando especulando con las palabras, puedo hablar libremente del sencillo, puedo hablar libremente de la delincuencia, puedo hablar libremente de la droga donde no tengo un punto, no tengo un límite y eso es lo que me ayuda a liberar. Creo que mucha literatura es del guión y creo que es esa mi parte, mi parte normal o, como le queramos decir, un altero. Esa parte es la que quiere salir, la que se quiere desbordar y la que quiere poner en palabra todo lo que le parece bien y todo lo que le parece mal. En ella, si alguna vez se me preocupa como persona, creo que primero tendrían que conocerme antes, porque en la literatura, como vuelvo a repetir, y ser reiterativo en esto como puedo decir cualquier cosa, pero realmente en la vida real donde se juegan las cosas y donde trato de ser un mejor ser humano como todo aquel que encuentra un grado de conciencia en la vida. La vida para mí, como para muchos de los muchachos y como para muchas personas, puede ser dura. Sin embargo, en ese sufocamiento, en esa automaticidad de todas las instituciones, de todo lo planteado, de la falsa democracia y de todas las cosas que son incoherentes con lo que se escribe, con lo que están en papel, respecto a las leyes, a la constitución, etc., quedan todas vulnerables en el momento de escribir, todas se pueden traspasar. Puedo hacer una burla de la constitución, una balonera, como también puedo hablar seriamente en la vida real, con prensos, como muchos de ustedes, cuando se acerca a un estudio superior académico, empiezan a darse cuenta de muchas cosas, de cómo están formadas las sociedades, de cómo están formados los carácteres de las personas, cómo nos van formando también, cómo de alguna manera nos van estereotipando, parafraseando acá al compañero, esta semana estuve de equipo toda la semana, de gorrita y todo, y en todo el lado donde iba, la gente se asustaba y todo, y yo lo hacía a propósito y viviéndome por dentro, porque realmente veo que muchas personas se hacen, digamos, en definitiva, cárceles. Para construir prisiones no hace falta ladrillos, yo pienso, y muchas de esas prisiones las tenemos nosotros también y tenemos que de alguna manera de arribarnos, de arribarnos. Yo sé que todos los caminos son difíciles, que cada uno puede sobrellevar las cosas a su manera, pero también falta un poco de arena de parte de nosotros para que una sociedad pueda caminar, estamos a kilómetros, a mi luz, de poder ser un poco más, menos egoísta y más compañero a los judíos, pero creo que son los encuentros así, o las charlas o la comunicación, lo que de alguna manera nos hace ser personas. Ni más allá que muchas veces necesitamos por educación y no ofendamos con sinceridad, porque nos guardamos las cosas, quiero decir que hoy estamos presentes y dar la gracia a la novia a la humedad. Era un cuento de un amigo que se llamaba David Dura, que este chico nos pidió a la revista La Resistencia el 16 de enero del 2012. El 16 de enero nos pidió y el 20 nos pidió la mujer diciendo que no le contestemos porque el pibe ya estaba muerto, porque lo habían ahorcado en el penal de Rausa. Ese pibe era un polémico, hacía mucho escrito y escribía y son de alguna manera hostiles para el servicio penitenciario, gente que escribe, que se cultiva o que de alguna manera denuncian las irregularidades de la misma institución. Creo que este pibe era uno de esos chicos, uno de esos luchadores, guerreros contemporáneos que a través de la tinta tratan de dar un camino distinto, una vuelta de tuerca en el pensamiento ajeno. Y a eso también me dio información como escritor y espero que le guste a este chico, lo conocí y el cuento que escribí, lo escribí con mucha conciencia y para que de alguna manera sea recordado. Se llama Apretándonos bien, a la memoria de David Dura. Me encuentro en el buzón de un penal desconocido en Buenos Aires. Hace más de 30 días estoy aquí. Tengo para 7 días más. Me trajeron por el solo hecho de sacar un avión corto para mejorar las condiciones en el cierre. Tengo diabetes y pedí que la insulina me la diera en la mañana y no en la noche como esto sin adaptado, con regularidad me la aplicaba. Esto me contó los 10 días de aislamiento por reclamar lo que me corresponde. En el parte decía que le faltó el respeto a uno de los penitenciarios. Más precisamente, hay que abrir la puerta. Razón por la cual me concibió esta cocha armada que estoy pagando. En estos momentos me encuentro solo. Vengo soportando con los dientes apretados las pañizas cada vez que se produce un cambio de guardia, la cual me dedican. Me quieren enriquecer, pero igual sé que del otro lado de estos muros me esperan mi hija y mi familia. Es por eso que resisto la tortura física y psíquica de estos HDP. Son las 6 y media. Sé que produjo lleno. Mis dientes empiezan a sentir la presión que estoy a punto de aguantar. Me la paso en silencio meditando haciendo sobre el opio con mi conciencia que si quiere tirar del barco o quizás estallar como una bomba molotó sobre el Congreso de la Nación. Cosa que no sucederá. Solo una imaginación. Ahí están. Ahí vienen. Escucho los pasos. Mi corazón empieza a agitarse cada vez más rápido. Aunque los pasos parecen eternos, mi pulso parece que va a estallar. Trato de respirar por el mundo. Exhalo, respiro. Exhalo, respiro. Siento una puerta de entrada. La reja libera su mandado opresor. Son solo 12 pasos hasta mi sienta que hay de distancia. Mi puerta se abre y el día luego comienza. ¿Ya no te entiendes? Sienta la puerta. Mire la reina una otra. Con voz de paisano medio borracha. Y con un pan en la mano comienza a sacarse. Continúa. ¿Así que sos pesado por negro? Me interroga. ¿A vos te gusta reclamar tus derechos, porterito? Vas a ver lo que son tus derechos. No, cargado. Solo estoy enfermo y reclamando insulina. Acá te vamos a saludar, porterito. Mirá la pared, te dije. Con voz imperativa. Comienza la camisa. Mis dientes siguen apretados, aguantando el que exploro. Trato de soportar todos los palos que mi despilucho cuerpo aguanta. Como cataratas de agua que pego frente a la ropa. No, 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 ya está. Basta, basta. Ya está, cargado. Ya está, me van a matar. No, no. Vos vas a aprender lo que es bueno. ¿Querés hacerte el subversivo? Tomá, tomá. Tomá palos. Ya está, basta de pegarme, basta de pegarme. Y en ese momento me desvanecí. Casi fuera una flor muerta por la sequía. Cuando recobré conocimiento de nuevo, no solo que ahora era, no sabía que ahora era. Me encontraba mareado con todo mi cuerpo dolorido. Unas lágrimas comenzaban a deslamarse por mi vejilla. Quise ser fuerte, pero la tortura se lloró hasta Sansón. Comencé a apretar mi diente nuevamente. La bruja y la desesperación se notaban en mis ojos, enrojecidas por la paliza. Mi brazo de techo tenía un globo de piñata porque fue con él que me cubrí la cabeza. Mis costillas estaban todas destrozadas. Me costaba respirar. Los muros parecían los de Maradona del 86. Las plantillas de los pies aparentemente alimentados por los indios, embronjados por la conquista del desierto. Tuve la dolor, tuve la bronca. Mi minucioso músculo sentía la batalla del opresor que durante tiempo, quizás siglos, abatió al débil. Y ahí solo, en mi soledad, comencé a llorar con toda mi fuerza. Odié la humanidad, odié mi existencia, odié haber nacido pobre, odié mi condición de preso, odié todo lo que se pueda odiar, pero reflexioné y perdoné todo lo que había odiado. Igualmente todo seguía bien, en un hueso húmedo, con olor a fris y sin ganas de nada. De vuelta cuché los pasos, era aquella. Esta vez tenía una sobra en la mano. Me imaginé lo que me iban a hacer. Mis dientes comenzaron a repetir la presión de la bronca. Pero no sé por qué circunstancia me entregué con mis manos sumisas en la espalda. Mataba, me taparon la boca para que no gritaran. Luego me pusieron una capucha y la luz se me acabó. Ahora estoy del otro lado, no sufro más, tengo paz. Los gorderos no le temen al cuchillo y ofrecen sus cuellos sumisamente al sacrificio. Gracias. 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 Gracias.